Y televidentes también de Cacica Noticias, nos encontramos en la sede de la UT Capital Niños, que es la entidad, la empresa encargada de suministrar los alimentos a 12 municipios del departamento del Cesar, esto en cuanto a alimentación escolar en los colegios. Vamos a iniciar un recorrido para que ustedes conozcan cómo se lleva a cabo este almacenamiento y todo el proceso para que se garanticen todas las condiciones para que los niños tengan sus alimentos. Hoy nos va a acompañar en este recorrido Javier Ramos, el ingeniero de producción. Y empezamos por aquí, por el lavamanos. ¿Cómo es el recorrido? Bueno, muy bien. Sí, cuando llegan los operarios, en la mañana van, se cambian, no hay lockers, ingresan de lo que quieres, nuevamente se lavan las manos para poder ingresar al área de producción. De ahí pasamos al área de producción, que es esta. Aquí ingresamos. ¿Dónde nos encontramos? Sí, nos encontramos en el área de almacenamiento, en la parte donde se guardan los implementos de aseo, primero que todo. De aquí pasamos nuevamente. Vamos a un área que es el lavado de canastillas. De todas las canastillas que llegan de los municipios sucias, se lavan en esta área. De aquí pasan al área, después que están limpias, después que están limpias, las canastillas pasan a una sección de secado, que es esta área, para aquí tomarlas nuevamente para ser utilizadas ya limpias y desinfectadas. Ok. En esta área de almacenamiento, de este lado si observamos toda la materia prima que utilizamos nosotros, que es productos de panadería, lácteos y energéticos, que son dulces. De los cuales hay empresas también locales, como Clarence, que lo ven suministro. Sí, como Clarence y Panadería del Norte nos traen una parte del pan. Ok. Sí, que también es local. Aquí en esta área también hay un lugar donde se puede hacer lavado también de manos, para poder ingresar a la planta de producción como tal. Y hay un cuarto frío donde guardamos las frutas, que también se da dentro del complemento alimentario. Al cuarto frío donde se almacenan las frutas. Las frutas y cuando hay producto de panadería que lo dispone como el pan de bono. Ok. ¿De qué consta estas raciones que se le entregan a los niños? Bueno, consta de una bebida láctea, un producto de cereal, que es un pan, para el producto de panadería. Y consta también de un energético que puede ser maní o un dulce. Como ven acá, hay una fruta mixta que va acompañada de frutos secos, varios frutos secos. Ok, perfecto. O de deshidratados. Pasamos de por aquí. Luego de que toda esta materia prima se le ingresa a la área de producción para hacer ensamblo. Para hacer ensamblado. La área de ensamblo, la área de producción como tal, donde empacamos toda la materia prima en un solo componente. Un solo componente. En cada turno contamos de 21 manipuladores, trabajamos 24 horas, 48 horas, para poder producir 110.000 productos que requieren todos los días. ¿Cuántos inquietos se están generando a través de esta UT? La UT, la UT, que es el horario que nos va a dar, hay 63, 63. Los otros pasos tienen alrededor de unos 30 personas. Los encarizan los ingenieros, están en la persona de los transportables. Esta es el ingeniero de ustedes. Como ven, hay asentro acá todo lo que es el lácteo de aquella parte. El lácteo del lácteo se pasa por el energético, 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 el energético. Este real, este reño, se cuenta en garantías de 60 oigidades. Y de aquí, nuevamente, se esquiva. Estos productos son esquivados en esta área. ¿Cuánto ya? Le queda el producto totalmente completo. Puedo observar que de esta forma, bien sellado, con su componente. Este equivale a una ración de merienda. Sí, un complemento. Un complemento alimentario. El que estamos empacando, se está dando para dos. Este es el que se está dando a la salida de los niños. En este momento, se está dando dos raciones diarias. Una en la mañana, que es con lácteos, y una en el medio día, que es con esta. Y todo el producto que sale es almacenado en la parte de adelante para poder ser transportado hacia los municipios. Cuando lo requieren, el día que lo requieren. Y si en caso tal no sale de la planta, pues se ha almacenado aquí mismo durante el tiempo que se ha requerido. Ok. Ese es todo el proceso que se adelanta para que los niños puedan tener alimentos garantizados correspondientes al programa de alimentación escolar PAES. Sí, sí, claro. Se hace con todas las BPM necesarias, con los procesos de calidad que se han implementado acá. Como ves aquí, es rotulado y se sabe de qué día es y para cuándo va a ser consumido. Con los rótulos que tenemos, cada estiva tiene su rótulo. Y es identificado para que el jefe de transporte pueda enviar todo eso a los municipios. Y lo que usted decía, que también se debe tener una responsabilidad no solamente de la UTE, sino también de los colegios. Ustedes también mantengan todo lo que es ese proceso y esa cadena que se debe mantener para que los niños tengan alimentos sanos. Sí, sí, claro. Entonces, igualmente, como ves, estamos generando una cantidad de residuos plásticos, como es tanto el empaque de la bolsa de leche, como el empaque de la panadería, como el empaque del dulce. Y adicionalmente, nosotros tenemos un empaque secundario. Entonces, lo que se hace es, con la ingeniería ambiental, se ha logrado que hay una insensibilización de todo esto, de todo este tema en los colegios. ¿Qué se hace en el tema de los sobrantos? ¿Se vuelven a utilizar para posteriores...? Se verifica, primero que todo, que la fecha de vencimiento no es... Que esté dentro del rango que se requiere para poder ser reutilizado. Si no está dentro del rango, pues se hace la destrucción de este alimento para que no haya ningún inconveniente. Ok, esa era la información. Javier, muchas gracias. Bueno, esto es todo lo que observamos en esta oficina, esta sede de la UT Capitaliños, ubicada sobre la calle 44, en Bañadupar, y donde se almacenan todos los alimentos que van a la zona norte. Dos municipios del departamento 12, de departamentos de todos los municipios, que abarcan varias instituciones educativas para que los niños puedan alimentarse. Es la información desde la calle 44, esto es Cática Noticias, periodismo con carácter. Gracias.